Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que veáis muy muy bien. Hoy os traigo un vídeo, como os dije en el anterior vídeo, me visteis lavándome el cabello y me dijisteis Marina con qué champú te lo estás lavando. Y bueno, no dije nada porque por supuesto ya lo tenéis aquí. Y es que bueno, como sabéis yo siempre estoy probando champús nuevos y los que me van bien y les pongo unos ingredientes los mejores que hay, pues os los subo corriendo ya que, bueno, como os he dicho, me encanta subir varias recetas porque haya gente que les va bien unas cosas y haya otras que otras. Este champú lo bueno que tiene es que es para todo tipo de cabellos, de colores, de sabores, es increíble. Os va a hacer crecer el cabello, detiene la caída, lo fortalece, que esto también es muy importante y también de verdad a mí me lo deja súper suave. Así que mis amores, sin más esperar y si estáis cansadas de que no crezca el cabello y de que se caiga mucho, haced este champú que os voy a enseñar ahora mismo. Y vamos a necesitar anís estrellado, que es buenísimo, ya que tiene propiedades reparadoras, antibacterianas y estimulantes, por lo que no solo hará que tu cabello crezca significativamente, sino que también limpiará la perfección del pelo y detendrá la caída. Clavos de olor que cuentan con propiedades muy buenas para evitar la caída del cabello y también para lucir una melena más saludable y sedosa. También es muy bueno porque aceleran el crecimiento. También vamos a necesitar canela en rama, en mi caso, pero si no tenéis, pues canela molida que tiene múltiples propiedades para hacer crecer el cabello, es buenísima. Por cierto, si tenéis el cabello oscuro en vez de canela, utilizar café natural. Café natural, da igual la marca. Esto lo digo para las personas con el cabello negro porque la canela aclara bastante. Y por último, biotina. La podéis encontrar en la farmacia, esta yo las he mostrado siempre, medio biotín, que la podéis encontrar en cualquier farmacia y es súper económica. Llevo años usándola, es buenísima. La biotina te hace crecer el cabello, lo fortalece, detiene la caída y hace que te nazca pelito nuevo donde se ha caído. Y por supuesto, no nos puede faltar un champú, da igual la marca, el que más os guste. Yo siempre os recomiendo utilizar un champú suave que no lleve siliconas, parabenos, pero bueno, uno que os vaya bien. Ahora lo que vamos a estar haciendo va a ser machacar tres pastillas pequeñas de biotina, así. Los vamos a estar machacando bien para que se integren bien con nuestro champú. Tienen que quedar así como os voy a mostrar, completamente machacadas. Y ahora, bueno, voy a ver, estoy utilizando un champú grande, así que bueno, lo he metido en este botecito de 350 mililitros porque lo vamos a estar utilizando mi marido y yo, que mi marido siempre utiliza mis champús crece pelo. Y le voy a estar añadiendo, como habéis visto, dos ramas de canela, así. Y ahora le voy a estar añadiendo también pues como unas 10 o 11 estrellitas de anís estrellado. Si tenéis el champú más pequeño, pues añadid la mitad de lo que yo añada y listo, así de fácil. Y si tenéis un champú grande, pues como yo. Así, en total voy a estar agregando como unas 10 o 11 estrellitas de anís. Vale, ahora voy a estar agregando con ayuda de un embudo la biotina, como estáis viendo, que he machacado. Así, me queda un poquito por aquí que he recuperado, así que se la añado. Y dos cucharadas pequeñas de clavos de olor. Así, perfectamente. Ahora lo vamos a cerrar y lo vamos a estar agitando bien para que se empiecen a integrar bien los ingredientes y a mezclar con nuestro champú. Y bueno, recomiendo que antes de usarlo, lo dejéis reposar durante 48 horas, como os he dicho, para que los ingredientes se integren bien todos, suelten sus vitaminas, sus propiedades y pues funcione el champú. Así que en 48 horas, nos vemos. Y ya estoy por aquí, mis amores, ya han pasado las 48 horas. Ahora lo que voy a estar haciendo va a ser enjuagar muy bien mi cabello durante un minuto para que se mojen todas las hebras y quede mi cabello pues completamente empapado, como os he explicado en muchísimos vídeos. Así, muy bien. Y voy a estar aplicando esta cantidad que me he pasado un poquito, pero bueno, un poquito menos hay que echar y listo. Frotamos y lo aplicamos solamente lo que es en el cuero cabelludo. En el resto del cabello no se aplica el champú porque reseca muchísimo el cabello. Solo se aplica en el cuero cabelludo. Vamos a estar masajeando muy bien con movimientos circulares y suaves y siempre con la yema de los dedos. Así, muy bien. Es importante estar lavando el cabello durante mínimo 3 minutos para que quede completamente limpio y libre de suciedad. Y pues por eso os recomiendo que lavéis durante 3 minutos el cabello. Ahora vamos a estar recogiéndonos el cabello en un moño. Y aquí no encuentro mi pinza. ¿Dónde está mi pinza? Así que se la estoy pidiendo a mi marido. Antonio, por favor, dame la pinza. Muy bien. Ya me la he puesto y lo vamos a dejar actuar, mis amores, durante 3 minutos mientras enjuago mi cabello. Ya he enjuagado mi cabello. Han pasado 2-3 minutos. Con que lo dejéis actuar 2 o 3 minutos es suficiente. Y vamos a enjuagar perfectamente nuestro cabello. Así, muy bien. Bueno, como ya os he explicado en muchísimos vídeos, yo siempre lavo mi cabello dos veces porque siento que se me queda más limpio. Así que me lo vuelvo a lavar. Hacemos lo mismo, enjuagamos y masajeamos muy bien. Esta vez no tardo tanto, la verdad, porque ya está bastante limpio. Así que me doy un suave masaje. Así, muy bien. Y listo, enjuagamos perfectamente. Hay que enjuagar muy bien, ¿vale? Como os he dicho antes, durante un minuto, pues para quitar el resto de champú, por supuesto. Que hay veces que me decís, ay, es que no me lo he quitado bien. Hay que quitar muy bien el champú. Y ahora, de medios a puntas, podéis aplicar mascarilla acondicionador. Y bueno, yo en la ducha directamente ya me empiezo a quitar los nudos. Así, con mis dedos, la verdad, me encanta aplicarme el acondicionador y quitarme los nudos. Lo dejo actuar otros tres minutos y me enjuago el cabello. Y listo. Y bueno, mis amores, espero que os haya gustado muchísimo el champú. Yo os recomiendo que como mínimo lo estéis utilizando pues un mes, mes y medio. Y después podéis intercambiarlo con otro de mis tantos champús. Por ejemplo, podéis lavar una vez el cabello pasado, me refiero, el mes, mes y medio, con este champú que es maravilloso. Y os va a crecer un montón, os lo aseguro. O también podéis lavar un día así el cabello con este champú y otro con el otro. Pero durante un mes, mes y medio, solamente utilizar este. Para que veáis pues si os va bien el champú y si os ha crecido o no. Que yo sé que sí que os va a crecer porque es súper bueno. Y pasado el tiempo, como digo, podéis intercambiarlo pues con otro. Y bueno, como habéis visto, deja un cabello espectacular, súper gordo. Lo deja también muy hidratado, de verdad, que es una bomba. Este champú es una bomba, os va a gustar un montón. Acelera muchísimo el crecimiento, de hecho, en muy pocos días, la primera semana, ya vais a ver cómo el cabello se va cayendo menos. Y os va a empezar a crecer de una manera increíble. Probarlo y me comentáis qué tal. Como siempre, yo os comparto mis mejores champús y recetas. No olvidéis, mis amores, suscribiros, darle like al vídeo y compartirlo si os gusta. Os quiero un montón y bueno, os mando muchos besos y os deseo lo mejor. Besitos.